Yo todavía sigo esperando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hi, everyone. Good evening. 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 It is the day. It is the day, right? It is the day, right? Good evening. Time flies. Time flies, right? So there you go. Time flights. It's good. It's good. But it's good because you are, you know, ending something and you are about to start something new, right? Something different. so that is nice that is good okay for all of you so it is today the last 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 day and we are going to try to complete the last part that we have the reading and the exercise that was pending from yesterday but well that will be like the the ending right so the closing for the course okay let's see I have a message right here about the computer um so nice appreciate your cameras right for the ones that are with the camera on uh we are about to start like always right now we are going to start with the attendance and everything right so Nelson how are you Nelson you look so nice today Nelson you look like very happy yes I'm happy I'm happy um I'm relaxed um listen for the last last class okay so you are you are relaxed because it's the last day and because you already finished right the platform so todos los que ya terminaron la plataforma están así como y las que no la han terminado les toca la perolada de café ahora porque no hay otro día hoy se van a desvelar ya si usted no ha terminado la plataforma ya le tocó de velo de velo hasta el amanecer hasta que termine pero yo creería que ya la mayoría ya eh ya finalizó right la la plataforma ya está así como que tranquilo que ya está set ok solo esperando eh que se acabe el módulo el cierre que le manden la confirmación para unirse al al siguiente módulo so that is good ok so that is part of the process so um quizás voy a esperar unos minutitos en lo que terminan de ingresar aunque yo creo que ya está la mayoría we are twenty five right now creo que la mayoría ya ingresó pero eh I would like to mention details that are important ok probably ya usted viene de un módulo uno que se movió al módulo dos right eh menciono esto porque tal vez usted ya tiene un poco un poco de experiencia en esta modalidad en este programa y y cómo se trabaja right cómo se va desarrollando el módulo eh creería yo que ya usted sabe que eh este grupo de whatsapp por ejemplo va a desaparecer a veces ya me han escrito y me han dicho usted me eliminó del grupo verdad y si ustedes se fijan yo no soy administradora del grupo de whatsapp yo me he unido así como ustedes se unieron por medio de un link de invitación para unirse al grupo de whatsapp entonces ese grupo va a ser eliminado ok cuando usted esté por iniciar el siguiente módulo igual a su correo usted le notifican a usted le envían la información detallada le envían el link para unirse al nuevo grupo de whatsapp le envían el link para meterse a sus clases le envían el link para trabajar en la plataforma le envían prácticamente toda la información en un solo correo para que usted lo tenga ahí prácticamente a la mano solo de de agarrarlo right so take the information so lo que yo les recomiendo siempre al final es no salirse de los grupos de whatsapp hasta que usted ya haya sido incorporado a uno nuevo porque a veces ahí quiere hacer o no en ese grupo no lo eliminan de momento así como que ya mañana lo vayan a eliminar lo dejan ahí por cualquier cosa cualquier comunicado cualquier información que usted necesite o pueda necesitar o pueda ser relevante y el grupo todavía no está cancelado por ese medio le pueden notificar quiere decir que trate de no salirse del grupo de whatsapp actual no salirse de momento a ver un punto en el que lo van a sacar no yo sino que los que manejan los grupos de whatsapp porque porque a usted le van a haber enviado que tiene que unirse a un nuevo grupo entonces cuando usted ya esté en el nuevo grupo usted ya puede abandonar este porque ya en el otro grupo pues le van a estar compartiendo la información que usted necesita para para su siguiente módulo ok aclaro esto como le digo porque ya me han reclamado que yo lo elimine del grupo o que lo saca del grupo entonces tiene que saber usted eso de que no lo administro yo verdad entonces el grupo va a ser eliminado en su momento pero usted tiene que ser incorporado a uno nuevo si usted no está todavía en uno nuevo pues espere ok espere que le le asignen ok so something important also about the next course is that if you are going to continue in the same schedule so probably you will be together right so probably that will be a possibility but that's not like like 100% sure right puede que usted quede con los mismos compañeros pero también pueda que no o sea si usted se acuerda del grupo uno yo no sé si los mismos están acá en el grupo dos pueda que sí pueda que algunos pueda que otros son nuevos pueda que otros que estaban en otro horario etcétera o sea el punto es que que usted debe de continuar ok yo lo animo yo lo motivo a seguir adelante no desistir o sea ya hizo el esfuerzo en este último módulo de prácticamente pasar el módulo o sea trabajar la plataforma estar aquí en las clases estar pendiente de ir cumpliendo con todo lo que le piden o sea ese es un esfuerzo un esfuerzo que no cualquiera lo hace no cualquiera quiere estar en clases todos los días de 8 a 9 o sea una persona tal vez normal si se puede decir este quiere dormirse ya verdad y quiere decir ay ya a las 8 me duermo y paso trabajando todo el día y lo que menos quiero pues es estar desvelándome pero o sea ustedes han hecho ese esfuerzo de meterse a estas clases y pues que valga la pena yo siempre lo voy a decir sáquele provecho que no sea en vano la desvelada de verdad el sacrificio sino más bien que usted vaya viendo resultados usted vaya viendo cambios usted vaya viendo algo pues para ir mejorando en su desarrollo con respecto al idioma bien ya le doy la palabra Sandra Elizabeth solo déjeme terminar aquí la idea bien le decía o sea traten de continuar alguien puede decir mira es que yo casi no puedo fíjese que a mí me cuesta ese no es motivo para para desistir como decir pues ya no sigo no verdad o sea todos tenemos la capacidad todos tenemos la la eh qué o el deseo de seguir entonces no se desanime tal vez a algunos les cuesta un poco más que a otros probablemente algunos pasan más ocupados que otros probablemente algunos tienen más responsabilidades y obligaciones que otros pero acá en este módulo acá en esta video conference estamos iguales sorry so estamos iguales y todos estamos persiguiendo el mismo fin el mismo objetivo por lo tanto en eso nos parecemos y debemos de seguir adelante no se desanime no tire la toalla como decimos sino que al contrario piense en continuar en seguir en avanzar en el idioma valores el esfuerzo que ha hecho del módulo uno ahora el módulo dos y va a continuar con los siguientes módulos no deje sorry no deje tirado el trabajo que usted ha hecho hasta la fecha ok so my best advice is continue do your best you can do it but don't give up so continue with the learning process and that is something mandatory for all of us right so Sandra Elizabeth I don't know if you have a question or a comment yes teacher solamente quería como preguntarle de acuerdo a su experiencia que ha tenido en enseñar el inglés y bueno usted sacó la licenciatura verdad nosotros estamos aquí por módulos entonces quería como preguntarle ese nivel o sea en qué nivel más o menos nosotros deberíamos como estar entendiendo ya bien el inglés y hablándolo bien yo sé que eso depende de cada uno del interés que le pongamos pero a medida vamos pasando los niveles este según su experiencia en qué nivel cree que podríamos ya estar manejando y hablando fluido el inglés si continuamos ok definitivamente Sandra vamos a continuar o sea si es un hecho no no deje abandonado esto o sea cualquiera puede decir ay es que mire mucho me cuesta o sea a todos nos cuesta ok mire que muy cansado a todos nos toca igual si yo empiezo a preguntarle uno por uno y usted que hace y usted que todos me dicen mire yo a las cuatro ya ando despierto y medio este arreglo lo que voy a ocupar en mi trabajo me voy viajo trabajo esto lo otro mire soy encargado de esto mire yo tengo esto y aparte mire mi familia tengo un hijo tengo dos hijos tengo tres hijos o sea nos ponemos en ese punto verdad todos estamos saturados nadie me atrevería a decir que aquí nadie me va a decir ah no mire mis yo paso aquí en una maca dándome viento todo el día mire yo pongo una película después veo otro video después pongo veo el teléfono y después aquí vacacionando yo creo que nadie me va a decir eso verdad entonces el punto Sandra es que todos estamos saturados en diferentes obligaciones y responsabilidades pero como usted lo mencionó o sea depende de cada uno yo siempre he dicho si usted se ha metido aquí es porque algo le interesa si usted se ha metido a estas clases es porque algo le gusta el idioma o porque lo necesita no veo yo a nadie de los que han puesto cámaras siempre no veo a nadie amarrado así con una pistola en la cabeza y mira y te estás a esa hora ahí con la cámara y punto ahí no se mira nadie así o sea todos se miran que están aquí porque han querido venir entonces eso es el hecho de que existe una necesidad un interés por el idioma ok en base a eso va a depender el grado de interés que usted le pone usted cuando algo le interesa usted le pone mente alma y corazón como decimos porque le interesa quiere tal cosa si no ahí puede estar enfrente de usted algo pero como no le gusta no le llama la atención pues no lo va no lo va a tomar entonces regresando a la pregunta de Sandra Elizabeth o sea yo he tenido en este en este programa ya tengo un par de años trabajando con esta empresa y yo he tenido grupo de que intermedio gente que se desenvuelve en una conversación gente que sabe distinguir gramática gente que utiliza correctamente el vocabulario adecuado gente que entiende y habla un tanto fluido o sea si se puede si otros lo han logrado porque yo no lo voy a lograr ok el detalle es que a veces nos da pena nos da miedo y no quiero sonar como que estoy regañando el último día o sea no pero tómelo como un consejo y espero que la mayoría de los que no tienen cámara me estén escuchando y me entiendan el punto verdad yo soy de la opinión que y yo se lo dije desde el primer día que si la persona no pone cámara o sea lo primero que viene a mi mente no está poniendo atención lo primero quizás se durmió quizás este está viendo la novela quizás comiendo o sea uno piensa de todo verdad entonces tomen en cuenta eso aparte de que es un requisito o sea si esta gente de 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 se ponen a auditar ellos fácilmente podrían decir fulano de tal en todo el módulo nunca encendió la cámara entonces esa persona no le demos cupo entonces ellos están en su derecho porque ellos han dado lineamientos claros ok y dijeron desde un principio cámara encendida no es que mire yo no tengo cámara bueno espero tenga un permiso oficial de parte de ellos para no tener cámara no es que mire yo voy en mi trabajo bueno motivos pueden haber muchos pero el requisito es claro y dice cámara encendida imagínese esto llegará a ser auditado y van a ver no nunca activó la cámara en todo el módulo bueno entonces este no tiene no quiere estar en las clases no quiere el cupo imagínese saldríamos afectados varios aquí hay gente que yo ni la conozco o sea veo el nombre y no viene nada a mi mente porque yo no sé quién es si yo no sé quién es porque nunca activó la cámara si nunca activó la cámara probablemente yo nunca le pregunté nada y si yo nunca le pregunté nada nunca practicó si nunca practicó nunca va a saber si de verdad está captando la información que se está recibiendo o o no qué va a pasar qué va a pasar o sea alguien puede decir y qué pues me vale o qué sé yo qué va a pasar usted va a ir avanzando porque probablemente usted el 80% lo llegue a tener en la plataforma en el tiempo conectado usted va a pasar pero va a llegar un punto en el que usted se va a frustrar va a llegar la frustración porque usted va a decir híjole estoy aquí en el módulo intermedio 3 pero no puedo decir ni pollito chicken entonces el tiempo el módulo va pasando pero usted no va pasando por el módulo usted está viendo la tele usted está dormido usted está comiendo usted está en el parque qué sé yo entonces no sabemos si las personas que no tienen cámara están en la clase o no están en la clase o sea yo adivino no soy verdad y yo se lo dije yo desde los primeros días le dije si usted no pone cámara yo no le pregunto porque ya me ha pasado que le pregunto a una de estas personas y está en el baño o no responde y bueno creo que algunos días ustedes fueron testigos que le preguntaba a alguien ni las luces entonces ahí donde uno dice bueno esta persona no no está yo agradezco infinitamente a las personas que me han escrito mire fíjese que yo este día tal y tal cosa voy a encender la cámara un rato o no voy a poder encender la cámara por eso estoy pero yo hasta ya sé quién es o sea que me diga el nombre yo identifico porque es una persona que siempre tuvo cámara entonces el punto a esto lo que yo voy es cambiemos eso usted se ha metido a este horario de 8 a 9 porque de 8 a 9 se supone que usted puede no agarró este horario sabiendo que usted llega a la 10 de la noche a su casa o sea no usted tiene que acomodarse el horario a lo que a usted le convenga hay otro grupo de 9 a 10 o sea si usted quiere cambiarse creería yo que si se puede el punto es que debe de tomar lo bueno para usted si no es para usted pues no le haga no haga caso a lo que yo estoy diciendo ignore pero si la reflexión es para usted medite piense analice diga bueno o sea de verdad he puesto atención de verdad he realizado muchas veces hemos hecho grupos grupos pequeños y yo me meto y ahí nadie dice nada o sea ahí se asume que no están haciendo nada que nadie dice nada cada quien lo hace y no hay una interacción ok entonces todas esas cositas usted lo puede ver así como algo bien sencillo hay por la cámara si por la cámara usted pierde oportunidades por no tener la cámara pierde oportunidades valiosas para poder practicar usar el idioma como decía ella será que vamos a entender será que vamos a poder hablar será que si lo logramos definitivamente que si se puede que si lo puede lograr y lo puede lograr ya pero si de verdad usted hace ese que es trato ese compromiso de de hablar de usar el idioma muchas veces no a mí no me pregunte es que yo no sé inténtelo hágalo dele intente pero si nunca lo hace va a llegar allá a un intermedio como le digo y usted va a tener una frustración grande de ver al compañero bien fluido lero que lero que lero que lero hablando aquí por allá y yo nada y por qué será si la misma información que ha recibido uno la recibe el otro sea la misma clase que habrá de diferente que será la eh diferencia que se da ahí ah muy probable pueda ser el grado de de interés tiempo que invierta la persona en hacer su plataforma revisar eh corregir etc ok entonces Sandra Elizabeth si se logra usted ya en el módulo a inicio del intermedio ustedes pueden dominar el idioma sabe que lo puede lograr lo puede lograr pero hay que trabajar para ello pero si yo solo vengo aquí a la hora a medio hacer aquí la paja que estoy aquí pero no estoy porque mi mente está en otro lugar este difícilmente yo voy a ver un cambio difícilmente yo voy a ver un progreso positivo por decir así o sea usted va a ver que ah ya voy en el módulo intermedio cuatro y le preguntan hey what's going on pregunta sencilla pregunta de inglés común de everyday right y se va a quedar en blanco ¿por qué? porque usted tal vez si ha estado que participando en las sesiones pero con cámara apagada y así es como que usted no existe así lo veo yo ¿verdad? o sea ya es como le digo si usted tiene un permiso especial o algo que le avale que no tiene cámara entonces hay diferente ok hay un motivo una razón no simplemente porque ay yo no quiero que me mire dormido ok yo dormía so si se puede Sandra Elizabeth o sea en un par de meses usted puede llegar a tener ese dominio de poder conversar o hablar empezar una conversación aunque sea mínima pero lo puede lograr bien so no problem just I need to validate the attendance my goodness déjenme ver acá no me acordaba de la attendance just a second just a second ok ok I have the attendance so please let me know if you are here let's see Rosalie Rosales good evening good evening welcome nice Brenda Elizabeth Damaris Lizette I'm here elisa maria present javier enrique present miss jose rodrigo antoni jose rodrigo jose rodrigo nice jose de Jesús pareció verlo por ahí Nice Karen Elizabeth Karen Elizabeth Present Let's see Katherine Griselda Present Nice Leticia Margarita Present Nice Liliana Abigail Present Okay, nice Then we have Liliana Yamilet Present Nice Okay, nice Marcos Alberto Good evening Present Mario Alfonso Mario Alfonso Marlon Alexander Good evening teacher Present Nice Good evening Milena de Los Ángeles Present Nice Milena Miriam Darlene Present Mirna Griselda Present Nice Mónica Elizabeth Mónica Present Okay, Mónica Nelson Vladimir Present Miss Okay, Nelson Reina Margarita ¿Qué? 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 Reina Margarita ¿Verdad? No está Veamos Ronald Rafael Ahí me apareció Good evening T-shirt I am here Good evening Nice Sandra Elizabeth Present Nice Sonia Beatriz Present Nice Thank you Tiffany Guadalupe Present Nice Jenny Giselle Present Nice Giselle And then we have Jenny Marisol Present Good evening Good evening Good evening Marisol Nice And Jessenia Guadalupe Present teacher Good evening Good evening Good evening So Reina Margarita Hernandez No tiene asistencia Mario Alfonso Y Brenda And Lisbeth Bien Son tres personas Nada más Que se quedan ahí Sin Sin Attendance Right So then the rest You do Okay So Listen When we finish One course So we have like One or two weeks Like Not vacation Okay No quiero decir así Pero bueno So we have off Right Tenemos libre We have off Like one or two weeks Okay So In those dates My best advice My best recommendation Is do something Okay Do something Aunque sea Lea las pocas notas Apuntes Que pueda tener Pero reinicie La 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 plataforma No se quede como Ay que chivo Voy a ver la novela Estas dos semanas De ocho a nueve Porque no hay clase El problema es Que llegamos al otro Módulo Y es fácil decir No es que eso No lo vimos No es que no lo vimos Que usted no se acuerde O usted no llegó Ese día Es otra cosa Entonces Mi recomendación Is you know Be like Doing something Es que mire Yo no tengo tiempo De Este De De Volver a hacer Toda la plataforma Por mi trabajo Lo que sea Haga algo Vean Aunque sea Tik Tok Right Pero en vez de ver Esos Tik Tok Que Lejos de ayudarle Le dañan ¿Verdad? Los pensamientos O lo que sea Por el tipo de contenido Que ahí se puede encontrar O sea Mejor busque Usted en el Tik Tok Usted puede poner English Grammar English Rules Practice English De esa forma Los Tik Toks Que le van a ir apareciendo Están relacionados Al idioma O sea Usted En este punto Usted necesita Vivir con el idioma Morir con el idioma Dormir con el idioma Comer con el idioma Hablar con el idioma Respirar Con el idioma O sea Si usted piensa Que solo la horita Que venimos aquí Medio mastico Una mi palabra En inglés Y ya con eso Ya Voy a ser Este Casi que nativo Difícilmente O sea No digo que no se pueda lograr Pero sería algo Eh Bien tardado O un milagro Definitivamente Que pase O sea Usted necesita Como le digo Everything about English Yo no sé Si le hice el comentario A este grupo Respecto a su teléfono celular So you all You have You have A smartphone You have A nice Expensive Luxury phone So The language On the phone It is English Right So espero yo Que el idioma De su teléfono Este en inglés Y si Está en español Cámbielo O sea Nosotros pasamos El que 60 70% Del día Con el teléfono Por trabajo Por estudio Por hobby Por lo que sea Usted Es más fácil Que se le olvide El almuerzo Y Y no pasa nada Que se le olvide El teléfono Usted se regresa A traerlo Entonces So Your phone Needs to be In English Para ir a los ajustes Settings Y hay una opción Que dice Lenguaje Right Language So Change it Into English Ok Todo le va a cambiar Los settings Todos los ajustes Todas las aplicaciones Todo se lo va a poner En inglés Y como voy a hacer Pues ese es el detalle Ahí la presión Que usted Necesita Para que usted Sienta la obligación De repasar De Ver algo En inglés Ok So As I told you This is My recommendation Right So If you don't do it So It's ok But At the end The one That will be You know Like Feeling bad Will be you Ok A veces Alguien Ya me lo ha dicho Mire maestra Que yo veo Que Fulano Como habla Este Como él No se queda callado Como él resuelve Como ella responde Etc O sea Pero por qué Cuál es la diferencia Ok So The problem Is The attitude Ok So Usted Yo recuerdo Que el primer día Le dije Tome nota Tenga un cuaderno Formal Y tome nota De todas las palabras Que usted va viendo Y usted no la conoce Anótela Investíguela Si yo le dijera En este momento Mándeme una captura De Todas las palabras Que usted anotó En el módulo Yo sé que más de alguien Me diría Yo ni sabía No me acordaba No me di cuenta O sea No digo que no haya Alguien que me diga Mire aquí están Mis palabras Mire aquí están Las que no sabía Las investigué El significado Que hay ejemplos De cómo usar Esa palabra O sea Una gran diferencia Que me digan No yo ni sabía Que había que anotar So As I told you You need to Leave with the English Ok Usted necesita Pensar en inglés Soñar en inglés Dormir en inglés Como le digo O sea Usted lo necesita Para poder ir avanzando En los niveles Como le digo No vaya a permitir Que el tiempo pase Y los módulos Pasen Y usted no pase Por los módulos Porque ahí sí Sería complicado Ok So Alguien puso aquí En el chat Creo que una app Right So Duolingo Ajá Yeah definitely Ok So usted puede Practicar En esa aplicación En teoría Usted puede aprender Hasta chino Mandarín O sea Ahí está Todo Obvio que ahorita A usted le interesa El idioma Inglés Más adelante Tal vez puede Seguir con otro Otra asignatura Pero ahorita Su prioridad Es el inglés Por lo tanto Usted tiene que Rebuscarse Como decimos Right So One more time It's not like Regaño Right No Sino es un llamado A la conciencia Un análisis Personal Autoevalúese Si yo le dijera A usted Del cero Al diez Cuánto se pone Usted No yo Cuánto se pone Usted En su Dedicación Y participación En este módulo Se conectó Usted Todos los días Puntual Con cámara Dispuesto O No yo Me conectaba Pero de cuerpo Presente Yo me levantaba Y un mensaje La maestra Mira estoy trabajando Aunque mentiras Aquí en la marca estoy O sea Evalúes Autoevalúese Usted Y medite Y valore Si de verdad Usted está pasando El módulo Porque usted Se esforzó O Fácil Hey compañero Mándeme la cuatro De este lado Las respuestas Y ya Pum Y saco las respuestas Y ya lo tengo Y como estoy conectado Así de cuerpo Presente Haciendo Vulto O sea Me ponen Asistencia Entonces yo ahí Tengo la de pasar Y yo no voy a Reprobar a nadie Verdad O sea Yo no repruebo Yo se lo dije Yo no apruebo Ni repruebo Yo lo que Hago es Valorar Ok Valorar Y decirle a usted Cosas que le Van a ayudar En su idioma En su progreso Porque si no No lo hago Ahí va a ir pasando Ahí va a ir pasando Y ya les digo Ya he tenido experiencia De alumnos Que me dicen Mire pero es que Yo no entiendo Porque los demás Compañeros Ellos si le entienden Mire yo no entiendo Porque ellos si Participan Y yo no puedo decir Pero ni pillo Ok Pero ahí va a depender De cada uno So Empiece No por mí Yo ya no lo voy a ver O sea Si usted me mira Más adelante Hábleme Right Pero Como grupo Juntos Ya no vamos a estar Difícilmente En el siguiente módulo Voy a continuar Con ustedes Pueda que sí Pero pueda que no O sea Cada módulo Lo van rotando Lo van cambiando Probablemente Ustedes Tenga otros Compañeros No estos Pero usted No está aquí Por el compañero Por el maestro Aquí está usted Por usted Porque a usted Le interesa A usted Le conviene Aprender So Do your part So a partir de ahora Diga usted Híjole De verdad Que Necesito Comer Con el inglés Dormir Bañarme Soñar Que estoy hablando Inglés Todo 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 Usted necesita Verlo En inglés Right So But Do it Empieza Con el teléfono Háganle frente Alguien me dijo Una Me dijo Una Una de un Grupo Ay no Mire yo hasta Perdí unos Correos En vez de Responderlos Los eliminé Y eran Correos De mi Trabajo Importantes Y mire Que Problemas Se me Hizo Todo Por andar El teléfono En En inglés No entendía Nada Y yo Apreté Los botones Y se me Fue Todo So Cuida Que Pase Cuida Que Pase Y si usted Cambia su teléfono Este mañana Me está echando Unas bendiciones Ahí Que barbaridad Y aquí no hay Nada Y donde está Lo que tengo De mis mensajes Y pierde Right So Todo por culpa De esta maestra So No Háganle frente Y digo Híjole Esto está en inglés Y ahora Alguien me dijo Mire por usted El teléfono Lo puse En En chino Lo Quise ir otra vez A buscar Donde cambiarlo Y por error Le prete Unos signos Y ahora Mire todo El teléfono Me aparecen Unos símbolos Y yo no sé Cómo arreglar Ok So Imagínese Lo que le puede pasar Delicado Pero hágalo Si no lo hace Usted va a ir Avanzando En los módulos Pero Los módulos No van a pasar Por usted Y solamente Va a ir avanzando Avanzando Por decir Voy en el módulo 20 Pero de qué me sirve Ir en el 20 Si no hablo Si no entiendo Si no practico Si no participo Si no Digo algo Ok So Do something If you listen To music En vez de que Escuche ahí El perreo intenso Ponga música Tranquila Relajada En inglés Y eso Le va a ayudar A agudizar A escuchar Pronunciaciones De palabras Veo una serie Esto Una subpelícula Lo que sea En inglés Los subtítulos En inglés No es que le voy a poner El subtítulo En español No En inglés Léalo En inglés Si no entiende Ahí en listening Léalo Léalo Marlon Alexander Go ahead Se va a oír raro Pero como que Nos conectamos Con Nelson Porque Le soy sincero Yo Más o menos He estado escuchando Adele Porque es como Británica Y ella En realidad Dice el inglés Bien puntual No hay mucha Contracción Y se le puede Un poco Entender más Le soy sincero Yo le entiendo Un poquito más A ella Que A los VGs O A otros O los Beatles Que es un poquito Más Descontractado A la música A ellos Ok Marlon Yeah Definitely Probablemente Puede ser También el género ¿Verdad? Porque Canto como bien Pausado Despacio Ya si yo le digo Mira Un rock pesado No hombre Usted no está Para eso Todavía O sea Usted mismo Se va a Frustrar Y decir Uy Esto no es para mí Eso es lo que pasa Me da miedo Y digo Ay no Esto no es para mí Y si es para Usted Tal vez No me lo va A creer A veces a mí Me han dicho Ay pero es que Usted ¿Por qué? Usted ¿Por qué ha viajado? Quizás allá en Estados Unidos Aprendió O sea Ya me han dicho Cosas como esa ¿Verdad? Porque usted A saber En qué Colegio Bilingüe Ha estudiado O sea Es fácil Es fácil Decir O pensar Así Pero no La realidad Es que Un día O sea Yo fui a un grupo Así como ustedes Obvio que Era presencial En aquel momento Y fui a una clase Y fui a una clase De hello My name is Pollito chicken Repollo Red chicken Así Así De la nada ¿Verdad? De cero Y yo no entendía Nada Yo ahí Viendo ¿Qué hacían los demás? Yo miraba Que el de la par Abría el libro Y yo abría el libro No ¿Por qué yo estuviera Entendiendo Que el maestro Decía Open the book? Yo ¿Por qué iba copiando? Porque yo Nada que ver Con el idioma Pero a mí me gustó Yo dije Bueno Algún día Yo voy a entender Y lo Lo voy a Aprender Y me Me gustó tanto Y me metí Pero yo Le metí Ah Pues que usted ¿Por qué no tenía Trabajo? No sé A todo Claro He tenido siempre Dos empleos Al mismo tiempo Y dedicándole El tiempo Al idioma Mire Yo le Le digo Usted Cuando le Le digo Algo insignificante Ve una palabra ¿Qué hace? Cuando usted mira Una palabra Y no conoce Ay Yo la ignoro Y busco una Que ya me pueda No No la puede ignorar Usted la tiene Que anotar Yo me acuerdo Que Digamos En el bus Yo En transporte Público Yo veo Una palabra Y yo Lo anotaba En la calle ¿Y eso qué era? Lo anoto Y lo investigo Lo indago Lo practico Así es como Usted va a agarrar Vocabulario Pero si usted Oye que el profesor Dice Alves A ver qué dijo No No O sea Mire qué dijo What did you say? I'm sorry I didn't get that word That expression So what is the meaning Of that? So pregunte Pregunte Haga la parte De estudiante Que corresponde So As I told you So It's not easy I'm not saying That it's easy Yo sé que no es fácil Si Mire la hora Que está uno aquí Gente normal Está viendo la tele La novela O sea Dormido Pues al más no a ver Es una persona normal Pero nosotros No somos Normales Nosotros somos diferentes Somos personas que Buscamos un progreso Hasta cierto punto Un cambio Un Algo De decir Mire Me estoy Metiendo todos los días A una clase Mire estoy aprendiendo esto Mire estoy esforzándome Por esto So That is a That is a Point right So But do it Do it in real El otro módulo Comprometase Yo no sé Otros maestros Cómo serán Verdad Si le preguntan Aunque tiene la cámara Apagada Pero hasta donde yo sé La gran mayoría O sea No 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 interactuamos Con estas personas Porque uno dice A saber si está allí O O está en el baño ¿Verdad? Entonces Propongase usted El otro módulo De decir Bueno El otro módulo Como sea Que esté todo Desgreñado Y todo mechudo Pero yo voy a encender La cámara Porque yo quiero Participar Yo quiero que Me pregunten Que me miren Que vean Que me interesa Esto del idioma Ok So As I told you It's up to you O sea Nadie lo va a obligar Yo no puedo obligarlo Mire si no apaga No enciende la cámara Lo saco Yo puedo sacar Aquí a la gente Que no tiene cámara Pero no es ese Mi trabajo Right So That is your job Ok Es el trabajo suyo Como estudiante Seguir los lineamientos Que nos están dando Y hacer el extra mile I always say that You can be With the best teacher ever And you won't be able To learn nothing Or you can be With the worst teacher ever And you can learn a lot So did you get the idea Puede tener El mejor maestro enfrente Y no aprender nada Puede tener El peor maestro del mundo Pero aprender un montón Porque depende de cada uno De cada uno O sea Eso es así As I told you I try Ok Yo trato De que mire Y usted que piensa Mire y usted Ayúdeme con esto Y con otro Pero Creo que varios Han sido testigos Que a veces A los mismos Los mismos Los mismos Los mismos ¿Por qué? Porque los mismos Tienen la cámara Solo los mismos Están allí viendo Y los demás No es que yo viera Que me duele la cabeza No es que yo viera Que venía tarde Y me dormí O sea Yo entiendo Y yo no lo voy a regañar Pero Todos los días Todos los días Todos los días Ahí ya es un problema Ok So Si usted ha sido De esas personas Que no se ha dejado ver Está bien Pero el otro módulo Haga el cambio El otro módulo Sea usted El que participa más El que cualquier cosa Levanta la mano Yo leo Yo digo Yo escribo Yo hago Lo de esto Lo otro Right So Because You are the one That is interesting A mí ¿De qué me sirve Estar aquí Lero, 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 lero Si el que necesita hablar es usted Right El que necesita Practice Is you It's not me Ok So As I told you This is something That I will Always mention At the end That is important For you To do your part Right So Do your part Don't give up Don't feel Ah ya me regañó la maestra Ya no sigo el otro módulo No 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 es el punto El punto es una reflexión Right So que usted se auto evalúe Como le digo Póngase una nota Usted Sin decirlo Usted diga Híjole La verdad Que hubieron como dos clases Que me dormí Así que no me puedo poner 10 Porque me dormí Verdad Pero Ahí por lo demás Un 8 Todavía es Es pasable 80% Is the score Right So Antes que se me acabe el tiempo Igual quiero mencionar Lo de la El porcentage Bueno Voy a mencionar nada más Los que no están en 80 Pero Probablemente No sé Llegaran con lo de ahora Por ejemplo Brenda Lisbeth Creo que ya no respondió Asistencia al final Damaris Lisette Ha llegado a 70 De momento Con lo de ahora Está como en 74 Javier Enrique 50 67 Mario Alfonso Ya no respondió Asistencia Asistencia Reina Margarita 72 Más ahora Como un 76 77 Por ahí Tal vez Llegue ya Con lo de ahora Los demás Los demás están O sea Arriba de 80 Si no lo mencioné Porque usted está Bien Arriba del 80% Y ya trabajó la plataforma O sea Usted va Pum Directamente al siguiente Level Right So So Las personas Que mencioné Lo que yo le puedo Recomendar es Llamar Directamente Escríbale A lote inglés Corporativo Y dígale Mire Esto Esto me pasó O sea Pero yo aquí estoy O sea Tuve este inconveniente De trabajo De salud De estudio Lo que sea Pero me interesa Pasar Me interesa Seguir En el programa Hágalo Usted Antes de que Sea tarde So Those Those are my Closing words Okay So Definitely Nelson It's a pleasure Okay So I always say That at the end So that is a Big pleasure Okay For me to Be with you Okay In a way So we share Something Right So Quieres O no Uno se Acostumbra Como decimos Al maestro So I would like to say That I will be with you In the next level But that's not on my hands Right So I always Receive Okay The information About So this is your course And that's it Right A mí no me preguntan Mire Quiere el mismo O sea No me preguntan Simplemente me asignan Ellos saben Cómo llevan La La organización Right But As I told you Do not Left the WhatsApp Group Until you Receive The new Link For the new WhatsApp Group Right So no se No se salga Hasta que ya Lo agreguen A uno Nuevo Ahí ya Usted se Se libera De este Grupo Igual Right If you Would like to Keep and save My number So ahí Tienen ya Identificado Mi número O sea Puede Conservar Si usted Lo desea And if You need Something In the Future Of course Right So you Can You can Text me You can Call me No voy a llamar Para pedirme Dinero Mira Los diez mil Pesos Que me No O sea No No tengo Sino Algo del Idioma Mire Estoy en tal Módulo Fíjese Que esto Mire Yo con Mucho Gusto Aunque sea A la Medianoche Siempre Se lo Digo Yo Les Respondo Right So Who Is In A Computer Who Can Take Like A Screenshot Para Una Picture De Recuerdo Alguien Está En Computadora Que Yo Tengo Computadora Teacher Pero Me Parecen Dos Páginas Una Y Dos Así Que No Me Salen Todas Tiene Que Hay Una Opción Ahí En Vista En La Parte De Arriba Que Dice Como Full Screen O Pantalla Completa Vea Si Ahí Le Da La Opción Si Ya Le Di Pero Siempre Me Sale Bueno Pero En La Siguiente Página Van A Salir Los Que No Tienen Cámara O sea En Página Uno Estamos Los Que Tienen Cámara En La Página Dos En Teoría Están Los Que No Tienen Cámara Bueno Usted Intente Ver Si Hace Una Captura Así Total Pero Avise Para Que Pongamos Ahí El Mejor Perfil Nos Queda Ahí De Recuerdo Marcos Estaba Levantando La Mano No Se Si El Pueda Marcos You Are In A Computer Right Yes Yes Ok Bien Tomen Ahí Unas Unas Capturas Así Pero Avisen Verdad Y Y Las Mandan Al Grupo De Whatsapp Ahí Que Le Quede Recuerdo Cuando Venía Aquí A Sufrir De Ocho A Nueve En Clase Pero Quien Quita De Aquí A Y Diga Me Acuerdo De Aquellos Tiempos Right So Nice So Smiley Me sigue Cómo Hacerla Ok Vaya One Two Three Vaya Sonría No se Muevan No vas a leer Ahí Con Un gran Pansote En La Boca Ok Ya Está Vaya Ahí Compártanos En El Grupo De Whatsapp And That Will Be Great Right As A Reminder Hoy Los Teléfonos Como Son Smart Right No Se Se Ha Fijado Que Le Mandan Hoy Hace Un Año Hoy Hace Dos Años Hoy Hace Right So El Otro Año Le Va Aparecer Si Uno Comparte Fotos Ahí En Pared De Recuerdos Ah Ok So You Will See It Termine El Manual Vea Los Ejercicios Que Faltaron Y No Diga No Lo Vimos No Diga Lo Tengo Que Repasar Lo Tengo Que Hacer Lo Tengo Que Revisar Lo Tengo Que Re Leer Ya Lo Habíamos Leído Pero Lo Leo Otra Vez Tengo Que Estar Yo En Contacto Con El Idioma No Se Vaya A Tirar Sus Apuntes Abajo De La Cama Ya Cuando Venga El Otro Módulo No Me Acuerdo Sino Que Usted Trate De Estar Updating With The Information Right So Nice Time Is Over Appreciate It Ok So I Hope That You Will Continue Right So El Que No Se Inscriba Lo Vamos A Fusilar Tiene Que Continuar Right So As I Told You Do Do Don't Give No Diga Ay Ya Quizás No Dele Yo Siempre Digo Ya Se Metió En Este Lío Y Hágale Frente ¿Verdad? Hágale No Decirle Otras Palabras Pero Imagínese Ok So Ya Thank You Marlon Escribiendo En El Chat Nice So Time Is Over Bye Bye Take Care See You Thank You Take Zoom Ok Digamos Zoom Algún Algún Día Me Mira Por Ahí En El Super Donde Sea Ahí Me Hablo Ok So Nice Thank You Bye Thank You Margarita No 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 No